Muchos rumores, muchas incógnitas, tormenta eléctrica en el seno de Red Bull, aún tenemos muchas cosas que saber, pero lo que está claro es una cosa, amigos y amigas. Sea quien sea quien haya provocado esto, pase lo que pase con Christian Horner, el nuevo jefe del equipo Red Bull va a apoyar 100% a Checo Pérez. Bienvenido a Formaniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y traigo una noticia tranquilizadora, porque después de todos los rumores que están habiendo de que Christian Horner obviamente es parte del clan Checo Pérez, el clan Verstappen es parte de Helmut Marko, los rumores en las últimas horas que indican que es posible que George Verstappen estuviera enfadado con Christian Horner, y que por eso los medios holandeses son los primeros, este es el último vídeo donde lo hemos analizado en Butaca 92, donde por cierto podremos entrevistar a Pato, guay, muy prontito, pero es que son cosas que salen a la luz, y entonces cualquier persona pensaría, el sustituto de Christian Horner tiene que ser 100% alguien que esté en contra de Checo Pérez. Pues bien, están saliendo nombres, nombres bastante, que suenan bastante, son dos principalmente, y tengo que decir que voy a enseñar perfectamente quién son, y los dos han apoyado y apoyan a Sergio Pérez. Este 2024 lo he dicho, por activa y por pasiva, dejemos de pensar en 2025, porque el año más importante de Sergio Pérez llega a traspasar los 33 años y los 13 años en Fórmula 1, es 2024, no os perdáis por la senda de los rumores, viene una temporada muy importante, quién sabe cuántos años más Checo Pérez podrá disponer de un coche capaz de hacer una pole o una carrera. No es tan sencillo, no solo vale ser buen piloto, no solo vale atraer a la gente. Checo Pérez fácilmente se puede ir a Aston Martin y a Aston Martin no acabar de triunfar o no entrar en Q3. Por eso 2024 es tan importante, pero Red Bull ya tendría reemplazo de Christian Horner. ¿Qué es lo que ha dicho en el pasado? Este es un trabajo de investigación que he hecho, donde vais a ver declaraciones en el pasado, del que puede ser el sustituto de Christian Horner, si no es Pierre Wachet, que ya hemos hablado de él, va a ser, que está sonando con más fuerza en estas últimas horas, Jonathan Wedley, ¿vale? Ahora vamos a entender quién es Jonathan Wedley, pero antes ha habido presentación, ¿vale? Fijaros también que se está hablando de Ocon por la presentación, supongo, para hacer más bombo para el PIN, porque lo que están diciendo básicamente es que podría acabar en el equipo Mercedes. Madre mía, ya todo el mundo es candidato de ir al equipo Mercedes. Pero lo que sí que ha hecho Alpine es mostrar su nuevo monoplaza, el A524 de 2024, de Fórmula 1. No hay muchas esperanzas, tengo que deciros, así luce el monoplaza, para que lo veáis como estamos viendo todas las presentaciones, un monoplaza que, por ejemplo, a mí visualmente me gusta, creo que es bonito el toque del negro con el rosa, es bonito, pero que es un coche que eficiencia aerodinámica no va a tener y no es un coche que va a competir por las primeras posiciones, eso tenerlo en cuenta. Ocon sobre reemplazar a Hamilton, aún soy piloto de Mercedes. Ocon, que ve que ese coche no va a ir bien, pues se quiere hacer sonar para poder ir a Mercedes. Ahora sí, ya podemos comenzar a meternos más en temática, en todo lo que está pasando, fijaros al PIN cómo está sonando, a la desesperada, etcétera, pero nos tenemos que ir a analizar quién es el posible reemplazo de Christian Horner. Ya sabéis, si no sabéis la historia, la podéis ver que la hemos analizado, pero antes de todo, quiero enseñaros quién es la otra opción, que esto es lo que no está sonando tanto en los últimos días, pero esta opción, el director técnico del equipo Red Bull, es mucho más posible, yo creo. ¿Pierre Guaché? ¿Quién es Pierre Guaché? ¿Por qué me dices, Alberto, que apoya a nuestro piloto hispano, Sergio Pérez? Pues lo vais a ver aquí. Lo dijo clarísimamente al acabar la temporada 2023, y muchos lo recordaréis porque se lo agradecimos mucho en la comunidad de Sport Maniáticos, defensa a los pilotos, hispano de la Fórmula 1, dice, un coche rápido es un coche que permite al piloto rendir al máximo. En ese sentido, fallamos porque sólo un piloto, Max en este caso, podría manejarlo bien. Así que, para que veáis que esta opción gusta, a mí me gustaba, y me sorprende porque demuestra un poco que este movimiento de Christian Horner no viene del clan Verstappen, algo que me sería mucho más duro de pensar que Christian Horner realmente ha hecho algún acto como el que se está presumiendo. Bueno, tendremos que ver lo que pasa, pero ¿quién es este personaje que, en teoría, tiene que sustituir a Christian Horner? Pues vamos a verlo, tengo un montón de declaraciones de él guardadas, os va a gustar un montón, y fijaros que es Jonathan Wheatley, de acuerdo con Luis Manuel López, periodista especializado en automovilismo, Jonathan Wheatley, y lo han repuesto todos los medios oficiales, ya sabéis que cuando el río suena, agua lleva, sobre todo cuando lo replican todos los medios oficiales, veremos si sí o si no, si se va a Horner o no, sabéis que el viernes se va a tomar esa decisión, presuntamente en una reunión en el seno de Red Bull, pero lo que tenéis que tener en cuenta es eso, que el posible sustituto puede ser este, o Pierre Wachesson, las dos opciones. Fijaros, el director del equipo Red Bull, Jonathan Wheatley, podría asumir el cargo de team principal si Christian Horner dejara esa posición. Según reporte, Helmut Marko no debería tener ambición de ocupar el puesto, ¿vale? Por lo tanto, Helmut Marko no va a ser, Helmut Marko no sustituirá a Jonathan Wheatley, Helmut Marko no va a tener el cargo de Christian Horner. Y tampoco los directivos de la marca en Austria y Tailandia. Se dice que la lucha interna por el poder que Horner habría instigado contra Marko solamente restó el apoyo que ambos tenían del máximo nivel directivo de Red Bull. Por lo tanto, Horner, parece que sí, va a estar apartado este viernes, se van a dar nuevas informaciones, pero fijaros que si nos vamos a ver quién es Jonathan Wheatley, pues nos encontramos informaciones que seguro a la afición española, hispana, mexicana, le va a encantar. Porque fijaros lo que ha dicho en el pasado Jonathan Wheatley sobre Checo Pérez. Insisto, el posible sustituto de Christian Horner, ojalá fuera de Helmut Marko. 21 de febrero de 2022, el año pasado, poneros en situación, comenzar a pensar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dijo Jonathan Wheatley? Fijaros que dice lo siguiente, para los que no sepan, que es lo que ha dicho sobre Checo Pérez, dice, trajimos bastantes pilotos jóvenes al equipo, creo que más de lo que la mayoría de los grandes equipos harían normalmente, y he construido un banco de conocimiento de eso, cómo apoyar y ayudar a los pilotos a través de esos años de transición. Ahora con Checo es completamente diferente. Fue como cuando trajimos a Mark Webber al equipo. Para ser honesto, trajimos a un tipo muy experimentado con una gran experiencia en la Fórmula 1. Cuando hemos aprendido de él, nos ha hecho más fuertes. Dice, él ha aprendido de nosotros, y eso le ha hecho más fuerte. Realmente espero que con este cambio de reglamento técnico este año, escuchad, Checo se acople absolutamente al coche y nos muestre de lo que es realmente capaz. Concluyó Jonathan Whitney. Fijaros que habla bien claro. Que se acople al coche. Ese era el objetivo del nuevo futuro jefe del equipo Red Bull. Comenzamos bien con estas declaraciones, parece que comienzan a gustarnos. ¿Quién es Jonathan Whitney? Pues si queréis saber quién es, pues lo tenéis tan fácil. Aparte de ver estos anuncios de la central lechera asturiana, a ver si me dejan verlo. Aquí. Este es Jonathan Whitney. Aquí veis con qué cara mira Sergio Pérez, con cara de contundencia. Y veis que es Checo Pérez. Bueno, pues ese es Whitley, para el que no lo sepa. Y fijaros también cómo esto fue el 21 del 12 del 2023, o sea, hace poquito. Es la última vez que se pronunció, ¿vale? Para los que no lo sepáis. Esta es la última vez que se ha pronunciado, que se ha podido saber algo de él. Y lo que dijo, os lo leo en lo siguiente. En un vídeo de la escudería con sede en Milton Keynes, el inglés de 56 años explica, y ha hecho una pequeña crítica, a lo que es la Fórmula 1. ¿Qué es lo que ha dicho Alberto? Pues lo siguiente, 22 carreras fue un programa muy exigente. Siempre tenemos algunos especialistas en reserva, porque la gente acude a bodas y funerales, y algunos se cancelan por enfermedad. Hay que ser capaces de amortiguar en esos términos del personal. Esta vez las cosas se pusieron muy difíciles en México, a algunos les entoman la comida. Las cosas se pusieron tan mal que el domingo por la mañana solo teníamos un equipo completo en boxes, que normalmente está formado por 21 personas. Eso no nos habíamos enterado. No había forma de evitar el hecho de que tres miembros de nuestro equipo tuvieran que asumir diferentes tareas, porque muchos de los nuestros estaban en la cama. Pese a eso, vemos que Checo Pérez, por ejemplo, hizo una buena clasificación, ¿no? Fijaros que no tiene nada que ver con Checo, todas estas cosas que ha dicho en las últimas horas. No sé si por todo lo que ha sucedido, pero sí que tenemos otras palabras de Winley, que aquí lo podéis ver en otra foto. Aquí os lo pongo para que lo veáis. Entonces, como son detalles tontos, pero aquí, por ejemplo, fijaros a Checo, fijaros a Verstappen y fijaros a Winley, aquí, ¿vale? En la parte de clan Verstappen, pero mirando a Checo y riendo, ¿vale? Para los mascotillas que digáis, oye Alberto, es que yo me quiero enterar de todo. Pues te vas a enterar de todo. Fijaros, Marco, no se puede subestimar a Checo Pérez. Ha cambiado mucho. Eso comenzó a decirlo en mayo de 2023. Lo digo para todos aquellos que dicen, no, Germán Marco ahora dice que tal, que Checo, que sí, que nos lo quedamos, que no sé qué. También es una estrategia que se utilizó a principios del año que viene, del año pasado. Quién sabe si para suavizar ese sabotaje que vimos en el inicio. Solo quería dejarlo aquí en constancia. Jonathan Winley, fijaros, nuevas palabras. Queríamos ganar el campeonato y por eso trajimos a Checo Pérez. Fijaros qué pedazo de bombazo el nuevo director de Red Bull que le quitaría el puesto, el nuevo jefe de Red Bull que le quitaría el puesto a Christian Horner. Pues fijaros qué palabras tan bonitas ha tenido para Checo Pérez en más de una ocasión. Fijaros que dice, los pilotos experimentados saben en qué concentrarse, saben qué los hará más rápidos para ti. Checo también es increíblemente bueno para eso, para evolucionar el coche. Para que veáis cómo se lo reconoce y conoce a Checo Pérez. Y espero que tenga un auto que muestre su verdadera velocidad esta temporada. Para que veáis que la cosa, amigos y amigas, va seria. Esto fue a principios de 2022. Para que veáis que, pese a que no han habido declaraciones de última hora hablando de Checo, no las han habido porque probablemente sea él el sustituto y no hayan querido crear polémica. Pero Sport Maniáticos está aquí para recordarte lo que ha dicho todo el mundo en el pasado. Aprendimos a apoyar a un piloto joven con problemas y aprendimos mucho tanto de Alex Albon como de Pierre Gasly. Que ha regresado a un equipo más pequeño y recuperó su confianza. Creo que una vez más está listo para dar el siguiente paso en su carrera. Ya hemos visto cuál fue su segundo paso. La cosa pinta bien. Otra foto que puedes ver aquí del posible sustituto de Christian Horner está con Morbo aquí al lado de Christian. ¿Quién es Jonathan Wheatley? Es lo que mucha gente se pregunta. Y fijaros lo que dijo también sobre Red Bull. Y Checo, Red Bull me ofreció una oportunidad maravillosa para construir un equipo de carreras en el que me gustaría trabajar. Me llevo un tiempo porque se necesita tiempo para crear un entorno en el que la gente pueda prosperar. Pero estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Los conductores experimentados saben después de una vuelta a una carrera en qué enfocarse y concentrarse para ir más rápido. Checo Pérez es un maestro en eso. Insiste y repite el sustituto en teoría de Christian Horner hablando bien de Checo Pérez. Palabras que seguro, sin duda, nos están gustando muchísimo. Director deportivo de Red Bull comparó a Sergio Pérez con un piloto histórico de la escudería. Aquí es la comparación que os he enseñado antes con Mark Webber. Para que veáis que muchos medios se han hecho eco de las palabras del posible sustituto, diríamos, de Christian Horner. Jonathan Wheatley, fijaros aquí cómo Red Bull falló con Checo Pérez. Esto es lo que dijo Pierre Guachet. Son las dos opciones que nos enfrentamos para poder sustituir a Christian Horner. Yo, sinceramente, a mí Christian Horner me gusta. Me gusta porque, además, si se va Christian Horner se va Adrian Newey. Entonces, en ese equipo no deberíamos de intentar estar a corto o medio plazo. ¿Por qué? Porque ese Red Bull claramente no va a prosperar en los próximos dos o tres años, no va a ser un coche competitivo. Se cumplen los pronósticos que decíamos en Sports Maniáticos a principios de temporada, a mitades de temporada. Y siempre lo diremos, que los ciclos se cumplen. No sabemos si el ciclo de Red Bull va a durar más o menos, pero es presumible, y en el paddock se rumorea, presuntamente, que el ciclo de Red Bull puede estar más cerca de acabar de lo que la gente piensa. O sea, cuidadito que Red Bull ya ha dicho que su coche es una evolución de una evolución, que si viene algún equipo con algún concepto agresivo, que podrían tener problemas este mismo año. Ya no digo en 2025, último año de la regulación. Ya sabéis que en los últimos años de regulación, los equipos siempre se unen más, ¿no? Se acercan más en cuanto a rendimiento, porque los equipos que han podido aprovechar todas las ventajas del reglamento, como es Red Bull, con todos los conceptos aerodinámicos, etc., pues obviamente ya te lo está diciendo Red Bull. Esto es una evolución de una evolución. Por lo tanto, conceptos mágicos no vais a ver. Por lo tanto, solo que puedan clonar bien, y por eso al final de las reglamentaciones se ajusta todo tanto, Red Bull podría pasar muchos problemas. Ya no digo con el proyecto Red Bull for Powertrains, donde Christian Horner de Red Bull Powertrains es CEO, cuidado que ahí cambiaría también, y todo muy desestabilizado. Lo que se habla es que no está bien la cosa. El mismo Verstappen parece que podría estar moviendo hilos para ser el sustituto de Louis Hamilton. Llevamos diciéndolo tiempo, luego cuando lo diga la prensa oficial dirás esto, como muchas otras cosas. Lo escuchamos mucho antes en el bar de la esquina de Ford Maniáticos. Y aquí lo dejamos amigos y amigas, porque esta es la historia del posible sustituto, o de los posibles, insisto, porque Pierre Guachet nos está hablando tanto, pero cuidado que tienen mucho que decir, de Christian Horner. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿En buen paso para Checo Pérez? ¿Le puede favorecer? ¿No le puede favorecer? ¿Estamos en una situación en la que nos jugamos todo en 2024, como bien digo? Es que no se puede fallar. Entonces Red Bull tiene que estar a tope. Pero Christian Horner no va a estar al lado de Checo Pérez. Y Helmut Marko sí que lo estará. Helmut Marko también ha sido acusado de un asunto grave. Se considera muy grave en la sociedad, como el asunto de Christian Horner. Y Helmut Marko se ha ido de rositas. Christian Horner parece que dentro de Red Bull no tiene tanta autoridad. Y por eso va a caer. ¿Os gusta el nuevo sustituto? ¿Os gusta que hable bien de Sergio Pérez? Os leo en los comentarios.